Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Noticias de Voces en Libertad Gracias por estarnos acompañando y recuerde que este es un lugar Donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En www.vocesenlibertad.com Y en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube En esta ocasión les acompaña Lester Arcea para llevarles informaciones Que han preparado nuestros medios aliados Para dar inicio vamos a informarles que el día de ayer falleció El periodista Sergio León, director de Radio La Costeñísima El gremio de periodistas de Nicaragua muy consternado Por esta pérdida que ha tenido Nicaragua Veamos el reporte Él ya descansa en sus restos en el cementerio de Blufill Le pedimos a todas las familias que se cuiden Que cuiden por favor de su salud Hay que cuidarnos todos Mañana haremos un especial de 6 a 8 de la mañana En honor a nuestro director En honor a su legado A su enseñanza En honor a todo eso que él nos enseñó Dentro del medio de comunicación Dentro del medio de comunicación Y ese legado que deja con el pueblo Si usted quiere sumarse a esto Puede hacerlo a través de las líneas De Radio La Costeñísima Muchísimas gracias por todas las muestras de solidaridad Es lamentable esta noticia Muy triste Muy dolorosa Pero Dios así lo quiso Y nuestro Padre Celestial sabe lo que hace Y ya lo tiene a su diestra Lamentamos la pérdida del periodista Sergio León Y recordamos a todos los nicaragüenses Que vamos a continuar con el legado Que él ha dejado Siempre pidiendo libertad, justicia Y que se garanticen los derechos humanos en Nicaragua Vamos también a ver esta nota Que hemos preparado Del fallecimiento del doctor del pueblo En León Veamos El ataúd del doctor Adán Augusto Alonso Flores Apagado a la tormenta del pueblo También en personas, en motocicletas, acompañan este recorrido que evidentemente va hasta el cementerio debido a que la policía no ha permitido esta mañana que este recorrido ingrese a la ciudad en donde iba a ser esperado, en la iglesia de San Felipe, al norte de la ciudad de León para hacer una oración por el alma del doctor Adán Augusto Alonso Flores. Y como pueden ver también, personas en este sector que se funde han venido a despedir también al doctor Adán Augusto Alonso Flores. Continuando con nuestras informaciones, ante la irresponsabilidad del régimen Ortega Murillo, muchos lugares en nuestro país, sobre todo en la costa atlántica, han tomado medidas para protegerse del COVID-19. Muelle de los Bueyes no es la excepción. Veamos el reporte de Confidencial. En el municipio de Muelle de los Bueyes, ubicado a 250 kilómetros de Managua, el parque y la plaza central están cerrados. En el estadio y una cancha multiusos no se practica deportes y las fiestas y actividades públicas están prohibidas. Aunque el gobierno de Daniel Ortega se rehúsa a declarar una cuarentena por la COVID-19, en este municipio de 38.000 habitantes, la Alcaldía Liberal ha establecido una autocuarentena voluntaria para evitar el contagio comunitario del nuevo coronavirus. Como el MinSA todavía no decretaba que en Nicaragua había casos, entonces no hacíamos nada. Pero como miramos que los países vecinos, Honduras, El Salvador, Costa Rica, empezaron a repuntar los casos y nosotros tenemos mucho tránsito de inmigrantes entre Muelle de los Bueyes y Costa Rica. Entonces, por eso también empezamos a pensar qué podemos hacer para evitar el contagio en Muelle de los Bueyes. El gobierno municipal hizo una votación donde tenemos seis concejales sandinistas y once concejales democráticos, liberales, y votaron once a favor y seis en contra para suspender todo tipo de permisos de fiestas patronales, de montaderas de toros, actividades masivas. Por este medio, el gobierno municipal de Muelle de los Bueyes hace del conocimiento a toda la población del municipio que debido a la creciente contagio y muertes confirmadas por COVID-19 en todo el país, hacemos extensivo llamado a unirnos a la cuarentena voluntaria recomendada por las asociaciones médicas no gubernamentales. La decisión de la Municipalidad Liberal de Muelle de los Bueyes emula a la de tres gobiernos indígenas del Caribe nicaragüense que han declarado una cuarentena en sus territorios. Continuando con nuestras informaciones, el sitio digital de Actualidad Condino Andino reporta que 122 municipios de nuestro país están siendo afectados por el coronavirus. Veamos el reporte. El Observatorio Ciudadano reporta que al 10 de junio los muertos por el coronavirus suman 1.398 personas y el acumulado ascienden a 4.971 casos sospechosos verificados en 122 municipios y las dos regiones autónomas. Han documentado 812 nuevos casos, lo que representan un 20% de incremento en el periodo del 4 al 10 de junio. Los departamentos que más muertes registran son Managua con 614 casos, Masaya con 178, León con 117 y Chinandega con 98 fallecidos. Los casos sospechosos se concentran en seis departamentos, Managua con 2.323, Matagalpa con 475, Masaya con 467, León 322 casos, Chinandega con 247 y Granada con 159. En otras informaciones, el obispo de la diócesis de Matagalpa en su homilía dominical mandó un mensaje a los servidores públicos y pidió que sean beligerantes en la toma de decisiones y que no se juegue con la salud del pueblo. Veamos el reporte. El pastor del rebaño puede ser un servidor público, un director de empresa, un líder social, un sacerdote, un padre de familia, toda persona con una responsabilidad familiar, social, pública o privada. Daremos cuentas a Dios por el bien que no realizamos o por el mal realizado porque en nuestras manos han sido depositadas la vida de unos cuantos o de muchos. Toda clase dirigencial, como hoy se suele decir, debería recortar que dará cuenta por la manipulación de las gentes, por el salario injusto, por los programas de salud inservibles, por las condiciones inadecuadas en los puestos de trabajo, por la explotación, por la mala educación, por la masificación, por violar la dignidad de las personas a su cuido, por guiar al rebaño hacia el parranco, hacia el despeñadero. La clase dirigencial, como hoy se suele decir, dará cuenta de las veces que hablando en nombre del pueblo y pensando o sintiendo que lo representa, le dan la espalda. Dará cuenta de cualquier desmemorización que olvide los orígenes, las raíces, la cultura, la idiosincrasia del pueblo y por lo tanto sus anhelos. En una entrevista brindada por un economista a Nicaragua Investiga, se refleja de que los nicaragüenses están pasando por severas afectaciones económicas y financieras. Así lo reportan en esta entrevista para Nicaragua Investiga. Veamos. ¿Cómo está afectando a los nicaragüenses que en medio de esta crisis económica, que viene bien de la crisis política, incluso de la crisis sanitaria actual, ¿cómo está afectando el hecho de que los bancos tengan una política de recuperación de cartera, algunos dicen bastante agresiva, hacia los mismos nicaragüenses y distintos sectores, y no solo los bancos, sino también las microfinancieras y demás instituciones? Ok. Bueno, en principio es importante analizar de dónde viene la situación de los bancos en Nicaragua, y en particular si ha habido o no ha habido afectaciones en el último periodo. Y desde el 2013 al 2017, los bancos en Nicaragua tuvieron un momento de mucha bonanza, un crecimiento del 5% anual, a pesar de la desaceleración y a pesar de las dificultades que ha habido en los últimos dos años en Nicaragua, la Banca Nacional ha tenido suficiente liquidez para poder subsanar su situación económica actual. Habiendo entonces una liquidez para poder subsanar, me dice, ¿es posible entonces implementar quizá políticas de alivio o de reestructuración de deuda en medio de esta crisis sanitaria? Sí, sin duda alguna, lo que observamos en Nicaragua es no solo la desarticulación de distintos sectores, y eso en efecto tiene una repercusión en la economía local. En este momento, pues el gobierno de Nicaragua debería estar sentado con los distintos actores, si acaso lo está haciendo no se ve. La banca es un actor clave en el desarrollo económico de cualquier país, y debe ser uno de los sectores con los que inmediatamente se tendría que sentar el gobierno central. Los bancos lo que podrían hacer en principio, aumentar el plazo para los pagos de préstamos de las empresas, si hay replantear los plazos de pago, ¿verdad? Y esto perfectamente se puede hacer y se puede analizar cada caso, independencia de las condiciones económicas de la pyme o de la empresa. Y segundo, replantear y redireccionar los intereses que han estado ganando de las tarjetas de crédito. Solo por ponerte un ejemplo, el promedio de intereses en tarjetas de crédito en Nicaragua es del 50%, o sea, un 50% anual. Eso es un promedio, hay tarjetas que varían, ¿verdad? Pero esa cantidad de intereses cobradas en un contexto como esto me parece no solo absurdo, sino que también me parece un poco inhumano. Yo creo que es momento en el que los bancos coludan, no solo en función de sus intereses, sino en función de los intereses de la población. ¿Por qué? Porque los bancos lo que tienen en primera instancia son los fondos de los ahorrantes, los fondos de muchos de nosotros, que tenemos algún ahorro dentro del banco, pero también los servicios que ofrecen los bancos son a los ciudadanos. Y si hay un trato desconsiderado con estos ciudadanos, pues no va a poder existir una recuperación de cartera. En este momento, las medidas paliativas que los bancos puedan tener tienen una repercusión directa en la salud de la población. Y empujar a la gente a tener que trabajar en condiciones de vulneración, en condiciones de pandemia, en efecto lo que va a hacer es más bien arriesgar la salud de las personas y no va a haber más remedio que la gente, pues si fallece no va a haber quien pueda pagarle a los bancos. Amigos y amigas, hemos llegado al final de informaciones en el noticiero Voces en Libertad, siempre agradeciéndole a usted por estar en compañía de nosotros informándose con las mejores noticias de Nicaragua. También recuerde visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com y nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Como medio comprometido con la salud de los nicaragüenses, les damos las recomendaciones de utilizar mascarillas, el lavado constante de nuestras manos y sobre todo distanciamiento social. Y así juntos evitamos la curva de contagio del coronavirus. Recuerden que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. No hay progreso social, democracia ni justicia. El poder es mi voz.